Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, hoy es 10 de junio del 2023, son las 9.39 de la mañana, estamos transmitiendo desde el Café Aguirre, uno de los cafés de mayor tradición en el estado de Puebla, el café delicioso, buenísimo, vénganse para acá, y los desayunos muy buenos, los clásicos y conocidos chilaquiles, pásale compañera, pásale, pásale, buenísimos, vale la pena que se vengan para acá, hay 3 Cafés Aguirre, es uno que es del Mirador, en la 31 Oriente, entre la 14 Sur y 16 Sur, hay otro, pásale, pásale, gracias, hay otro Café Aguirre que está en el centro histórico de la ciudad de Puebla, y hay otro Café Aguirre que está en el centro de la UAP, ¿cómo se llama? Se me fue el centro, ¿qué? Cultural, cultural, sí, 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 el centro cultural universitario de la UAP que está allá en Atlixcayotl, ya digamos que es San Andrés Cholula, entonces vayan a todas y todos ustedes a estos lugares que vale la pena ir a desayunar, muy rico el desayuno, muy rico el café, vale la pena, vale la pena, y bueno, hoy, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder platicar con Victoriano González, él es el titular de Realidades y Opiniones, Reflejando Realidades, de nuestros amigos, el maestro hombre del centro, ¿cómo te hablamos de eso precisamente? Bueno, Victoriano González tiene sus medios, ¿cuál es la página? Reflejando Realidades. ¿La página, cómo se llama la página? Es www.reflejandorealidades.com y en Facebook, Reflejando Realidades. Voy a arreglar esto en el video que vamos a subir a YouTube, lo voy a arreglar, no el audio, pero sí voy a poner la imagen de tu logo, la vamos a poner, ahorita que estoy hablando, la vamos a poner y vamos a, voy a arreglar esto. A la orden, a la orden, no importa. Pero bueno, pero hay muchos medios alternativos y precisamente es el tema del que queremos hablar es eso, y les voy a platicar por qué me interesa que hablemos de este tema. Cuando tuvimos una situación en el programa, no en el programa, sino en el colectivo de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos que tenemos desde el 2011 y que damos acompañamiento, hacemos incidencia, etcétera, etcétera, tuvimos un periodo muy complicado del 2014 al 2019, cuando fallece Marta Erika y cuando llega Rafael Moreno Valle al gobierno del estado, en donde estuvimos haciendo muchas acciones y teníamos cerrados los espacios y uno de los espacios que nos abrieron las puertas y en donde generamos mucha incidencia son los medios, a lo mejor algunos tradicionales, algunos no tradicionales, pero que trabajaban en redes sociales. Y uno de los medios que nos abrió la puerta y que nos permitió estar con él y podíamos hablar y que a pesar de las amenazas y a pesar de que de muchas cosas siempre nos estuvo ahí teniendo de la mano fue Victoriano. Entonces no es un tema de que a Victoriano lo hayamos invitado por esto, sino porque gracias a él, principalmente a Victoriano y algunos otros medios alternativos, nosotros pudimos visibilizar las causas y los movimientos que traíamos. Entonces es bien importante que hablemos de medios alternativos en realidades complejas, pero también en realidades que a lo mejor no son tan complejas como ahora, que todos pueden hablar, que todos a lo mejor pueden tener esta libertad, pero que los medios tradicionales cierran sus espacios precisamente para darle coba a quien oficialmente se benefician otros. Entonces vienen los medios alternativos y bueno, Victoriano, para mí es un gusto y un honor que estés aquí con nosotros. Sí es mi sensei, sí me ha enseñado mucho de esto. Hay dos senseis que tengo, uno es Victoriano y el otro es Leobardo Espinoza. Son los dos... Leobardo es reflejando este... Realidades y opinión de Leobardo. No, no, es el de... Bueno, sí, bueno, ya... Ahorita platicamos, ¿no? Pero son los dos... No, es México prioridad el del... Ah, pero ahora se llama el programa Realidades y Opinión. Sí, sí, México prioridad. Bueno, son los dos... Hayas estado invitado. Sí, ah, sí, bueno, a Leobardo ya lo invitamos, este... Y también nos ha invitado muchas veces a sus programas. Victoriano, muchas gracias. Te agradezco mucho que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a ti. No, yo feliz, feliz, feliz. Yo contento de compartir contigo. Y decíamos, ¿no? En la sed... A lo mejor hoy ya no vas tú de entrevista a una cabina tradicional como eso tiene, ¿no? Todo muy bonito, sentadito. Tienes un operador que lo opera, el manda el libro para que compartan. Quizás ahora no estás como titular también en una cabina tradicional, en un programa de radio. Sí, claro. Y vivo, insisto, aquí en Café Aguirre está muy bonito. Yo tenía la oportunidad de haber venido a los tres. He ido a degustar y comer, que se come muy rico. Muy tradicional y muy casero el tema. Sí, claro. Pero, al venir aquí al programa, ahora estás transmitiendo aquí en Café Aguirre de la... ¿Qué es? La 31 Oriente. La 31 Oriente, entre la 14 y la de 6 Sur. Entre la 14 y la de 6 Sur, en El Mirador. Pues me da mucho gusto ver que hoy ya tú lo haces de... Primero, de coordinar los invitados, de estar checando la cámara, de cámara. Ya le haces el tema de la microfonía, el micrófono, que todo funcione bien. Y obviamente en la conducción de este programa, que vos ciudadana pusieron muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años ya en esto, no? Sí, sí. 2011 empezó... No, bueno, 2011 empezó el movimiento El Colectivo. Pero los programas con Intachocni en el 2013-2014. Y precisamente, haciendo referencia a esos años, en donde bien decías tú, pues mira, la libertad de expresión siempre ha existido. Lo que sucede es que te coartan esa libertad de expresión, y luego se vuelve uno hasta perseguido. Que toda la vida también ha habido perseguidos. Sí, sí, sí. Hablar que son en esta época apenas, o porque nos toque a nosotros, ¿no? Bueno, pues la situación de la creación de estos medios alternativos surge a raíz, obviamente porque, precisamente los medios tradicionales, pues independientemente de que te coartaran la libertad de expresión, o te invitaran, pues tenías que pagar, ¿sabes? El proceso de una entrevista, la publicidad, todo lo que conlleva una empresa, porque quiero entender, hoy ya lo vemos tú y yo, como empresarios de estos medios alternativos, que todo tiene un costo. Sí, sí, sí. Pero antes, la línea venía en el aspecto de que, como las empresas tradicionales, hablemos radio, televisión, obviamente, pues tenían los famosos convenios, pues ya saben, ¿no? Por ahí alguien le decía al director del noticiero, o al gerente del noticiero, no invites al victoriano, no invites a Luis, o no invites a tantos nombres, porque, ¿sabes qué? Pues van a venir a despotrecar en contra de un tema X. Sí, sí, sí. Y eso nos pasó mucho. Claro. Entonces, ¿qué hicimos, Luis? Tú lo sabes, no es de ahorita tampoco, el tema de crear nuestros propios medios alternativos. No más parecido a las estaciones de radio, porque vamos a hablar de radio tradicionales, ¿no? Clásicas, en una cabina, con un operador, con anunciantes, y obviamente, lo principal, con programas que le dieran voz a los que no tienen voz. Y sobre todo aquellos que en su momento, pues en esos medios originales, o esos medios tradicionales, obviamente, pues se les cortaba la libertad de expresión. Y ahí viene reflejando realidades, así surge con esa idea, y obviamente por el gusto por la radio, porque, bueno, yo tengo una historia de más de 25, 28 años de estar en los medios de comunicación, en los tradicionales, y hoy en los alternativos. Pues buscando también la noticia, buscando la información, buscando darle voz, insisto, a esos que no tienen voz. Sí, es bien complicado, pero también es bien, bueno, mando saludos, Juan Cholocotzi, saludos, excelente programa, invitando, reflejando realidades, Victoriano González. Muchas gracias, Juan. Entonces, Juan, este, hay cosas bien complejas que se viven cuando hay cambios como los que se han dado, ¿no?, de partidos, de gobierno, de personas, etc., y en esas coyunturas de repente no hay comunicación, o la comunicación se restringe tanto, precisamente para que no haya fugas de rebeldes, de gentes que pueden ser opositores y que estén ahí. Para que no hablemos con la verdad, Luis. Exactamente. Eso está pasando mucho hoy, Victoriano, pero de manera diferente, ¿no? Hoy, si de repente alguien habla y dice algo en contra de Andrés Manuel, no es, Andrés Manuel lo dice en la mañanera y dice, oiga, este es un chayotero, este es un tal, 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 él lo dice, y quienes se encargan son las redes sociales, las de destrozar a ese personaje que se señala. A diferencia de antes que era sin que lo dijera el presidente y no había tantos grupos o tantos perfiles que hicieran esto. Claro. Y antes, pues, no cerraban los espacios. Hoy, a lo mejor, los espacios ya cualquiera podemos transmitir a través de un celular y podemos hacer, a lo mejor, a lo mejor, no tanta calidad en el, en la producción, en la edición. Pero sí transmitir. Pero sí transmitir. Y eso nos lleva, precisamente, a que ya hoy los medios alternativos también son golpeteados, no son violentados desde nuestra monetización, desde muchos temas, precisamente para que no tengamos recursos. ¿Cómo enfrentar hoy? Porque, bueno, hoy no es que nos cierran los espacios. Hoy los espacios están abiertos, ¿no? Claro. Pero lo que sí es que nos golpean desde usuarios, que a lo mejor tampoco son usuarios, sino son bots, a lo mejor muchos de ellos, pero sí hay una gran corriente de pro-oficialismo, que son muy radicales en las redes sociales. ¿Cómo enfrentar esto nosotros, que estamos en las redes sociales? Pues, para empezar, ¿cómo enfrentarlo? Haciendo las cosas bien, pero hacerlas. Y, obviamente, creando contenido, y, obviamente, creando una marca, creando credibilidad, certeza, a que lo que tú estás haciendo, tú, para empezar, no lo vas a bloquear. Y tú, para empezar, lo vas a difundir. El tema de las redes sociales, en el tema de la monetización, y estas cuestiones de cómo nos pueden, en determinado momento, bloquear, para no seguir adelante, porque debemos de comentar que esto, al final, es un negocio. Sí. No se vive de esto. Sí, no. Alcanza para los cafés. Alcanza para los cafés. Sí. Pero, ¿qué sucede? Bueno, debemos nosotros de ir más adelante. Fíjate que, en aquellos años, cuando la aparición de las redes sociales, primero fue Facebook, ¿no? Era para transmitir. Nosotros hemos cometido un grave error. Y digo, nosotros nos estamos en los medios alternativos, porque nos quedamos con la idea de que Facebook era... Sí, no, y ahorita hay otros, ¿no? Y no hacemos nada, a lo mejor, por transmitir por YouTube. Sí. Y entonces, los algoritmos son diferentes, tanto los que maneja Facebook, como los que maneja YouTube. En Facebook, de entrada, y no es en el sistema político mexicano, el que te cierre, no te bloqueen, es Facebook. Es el algoritmo, el propio algoritmo. El algoritmo que no te permite ciertas cosas, porque ni siquiera no te permite no ejercer tu libertad de expresión. Vamos a poner un ejemplo. Hace todavía seis años, tú podías invitar a un cantautor, y lo llevabas a tu estación de radio, o lo trazas a través de una transmisión, como lo estamos haciendo ahora. Y cantaba él una canción propia. Bueno, pues, obviamente salía y no había problema. Pero en una vez le decías, oye, cántame una de Juan Gabriel. Y la... No, 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 Luis. ¿No la cantaba? La cantaba y no había problema. A los dos o tres años, porque te quiero decir... Te desganalizaba. No, y además te bajaban la publicación. Y después, obviamente, tu canal, hemos visto de historias, conocemos de historias que tenían 50 mil, 100 mil seguidores. Y vamos a hablar de la música. Te bajaban, obviamente, y te amonestaban. Y después de amonestarte, te bloqueaban, perdías tu canal, o tu publicación, o tu página. Y de pronto decías, oye, ¿y tantos seguidores? Pues perdiste. Pero eso pasa, digo, tú eres un estudioso y te gusta mucho, aparte de todo, leer. Es porque nosotros, cuando pusimos a aceptar, no leímos todo lo que decía Facebook. Y ahora le queremos echar la culpa a Facebook. Por eso digo que es mucha culpa de nosotros. Sí, pero aquí el tema, amigo, es que si no aceptamos, pues no aceptamos y entramos, ¿no? Por eso, pero hay que leer, hay que leer, ¿no? De pronto, viene la situación de que yo, hoy en día, te quiero decir, que a lo mejor, pues, fuimos mañosos, en general. Y le bajábamos la música, poníamos, no tengo los derechos de autor, o no lo voy a utilizar para monetizar, o para hacer un negocio. Pero ahora ya Facebook también, y hablamos de Facebook, también en el tema, no de la música, sino también de la letra, te tira la publicación, te amonesta y te tira la publicación. Y bueno, y ahí vienen temas, por ejemplo, que no puedes tú hablar, eso digo, no, porque está escrito a la hora que haces tú el contrato de edición a Facebook. No puedes mencionar palabras como no, ¿no? No, y además no puedes hablar o poner imágenes, por ejemplo, sobre los perritos, que los lastiman, o sea, tiene cierto alineamiento. Sí, sí, sí. Y luego pensamos nosotros que es el gobierno, que no están, no, no, no. No, son las reglas de Facebook. Son las reglas de Facebook. Bueno, y cada quien, cada, 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 cada una de las redes sociales tiene sus propias reglas. Claro. Ese es el tema, ¿no? Ahora viene la otra situación. Hablo del caso México, que no me gusta hablar mucho de México porque es el sitio que conozco, el sitio que nací, y el sitio que conozco y sé cómo piensa el mexicano. La gran mayoría de los que consumen contenidos en México, date cuenta cómo cada vez les interesa menos el tema del contenido. Sí, sí, sí. No les importa. Entonces nosotros vemos ahorita esa entrevista. Si no hablamos de algo que a la gente le cause morbo, se sale. Entonces, ¿qué hay que hacer, mi Luis? Hablando otra vez de los medios alternativos. Pues ahora hay que hacer pequeños clips y subirlos a TikTok. Sí. Fíjate, en TikTok es una red que no necesitas tener cientos de miles de seguidores. Con un seguidor que tienes. Que sea un video. Que sea un video. Que se hace viral. Sí. No como Facebook o las redes tradicionales como Twitter, ya sabes, ¿no? YouTube, Instagram, todas las que. Sí, sí, sí. Entonces, uno le tiene que ir estudiando. Ese está en uno de los que nos dedicamos a eso. Y ver como para dónde. Y que aparte que es subir a cada red. Y saber, Luis, quién es el público que está detrás de cada red. Porque, por ejemplo, Twitter lo ocupa mucho la gente que está en la política. Sí. Los funcionarios. Y los hates, 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 más hates, ¿no? Sí. Facebook como que es más abierto a los sociales. Más viejo. Más de viejo, ¿no? Más de viejo. Porque fue la primera de nosotros. Fue la de nosotros. Fue la de nosotros. TikTok, pues los chamacos, ¿no? Y con contenidos muy variados, pero muy cortos, ¿no? Es correcto. Muy cortos. Nosotros tenemos que también re-evolucionar, re-educarnos en ese tema. Y digo nosotros porque nos dedicamos a esto. Porque si no, no vamos a pasar, no vamos a pasar y vamos a decir, oye, pero yo tengo buen contenido. Sí, pero ya el contenido no te importa ahorita. Entonces hay que empezar a crear otras estrategias para poder llegar a subirte. Y algo que yo lo he propuesto y quizás no te lo he dicho a ti, pero a lo mejor sí en alguna ocasión a los compañeros que están dentro de los medios alternativos. Algo que no he podido hacer, pero que para el 2024 lo voy a lograr, es transmitir por tu propio portal. Sí, ok. Contratas tu streaming y transmite por tu propio portal. Y eso ni quien te baje, ¿no? Ni quien te baje, ni quien te diga nada. Y entonces ahí vamos a empezar a generar, obviamente, patrocinios, seguidores, mucho más de lo que hoy tenemos en Facebook o en las redes sociales. Y que dependemos de que nos bajen o no. O sea, a mí esto que comentas de Facebook es totalmente cierto. O sea, es bien complicado llegar a un cierto número de seguidores, ¿no? O sea, yo afortunadamente hemos llegado a cierto número de seguidores y tenemos ahorita un buen alcance, pero no hay mucha actividad por el misma naturaleza de nuestros contenidos, ¿no? Correcto. Que también esa es la otra, o sea, no puedes abrir una página de OnlyFan y hablar de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, o sea. Pues son los temas que manejas. O sea, el tema también es ese el tema que manejas. Y tampoco es muy atractivo, o sea, no es como dices, borbosón, no es a menos que haga lo que de repente me ha tocado hacer, transmitir en vivo alguna situación dedicada que esté pasando, como la del transporte público que pasó en 5 de mayo en unos años y que se viralizó, ¿no? Y que eso fue lo que hizo que de repente tuviéramos hoy 145 mil seguidores. Pero eso es a lo que le tira a la gente, ¿no? Y los contenidos es lo que realmente a nosotros nos interesa. Y como lo había comentado al principio, el tema es una herramienta esto, para nosotros esto es una herramienta para lo que es el colectivo de voz ciudadana, ¿no? Pero esta herramienta deja de servir como herramienta por lo que tú platicas, ¿no? O sea, a ver, si no hacemos esto, si no provocamos que en TikTok la gente nos siga o que provoquemos viralización de los contenidos, pues entonces no tiene caso mucho los esfuerzos que estamos haciendo, porque estos contenidos lo que buscamos es que cuando haya causas sociales, pues la gente lo pueda ver, ¿no? Y que tenga un alcance mayor, y no que se quede en que lo vieron 4 gente, sino que lo pueden ver más. ¿Cómo le haces para no perder la dignidad de tu contenido? Porque, por ejemplo, en tu caso es contenido de noticieros, tienes programas muy padres que hay en todo tu plantilla, en toda la barra que tienes, o sea, está muy padre todo lo que haces. Y eso ayuda también a que se viralice tu página. Yo no, o sea, yo solamente tengo esto, y esto es lo que manejamos. El tema es que no ayuda mucho para lo que viene en TikTok, en otras redes, en las redes estas de Rusia, etcétera, y la alternativa es esa que tú haces, tu portal y desde tu portal construirlo. Pero eso también hay que invertirlo. Y el problema es que muchos que manejamos contenidos, pues no tenemos recursos para invertirlo. ¿Cómo le hago? La receta secreta, como el maestro Bruno Yus, que está transmitiendo ahorita, está transmitiendo su programa, muy interesante también. Sí, sí, sí. Bueno, primero creer en ti. Sí, claro. Que eso tú no tienes problema, porque obviamente tú crees en ti. Seguir hacia donde tú quieres llegar, y estar consciente que de esto no vas a comer. Tienes que dedicarte a otra cosa. Y esto es como algo con amor y con cariño. Alternativo, al paso de los años. Es como todo, mira Luis, la gente luego se queja cuando emprende una cosa. Y ya saben, ¿no? Hay los gurús del emprendimiento, y hoy, a la llegada de Peña Nieto, que no quiero hablar de política, pero se dio mucho ese tema del emprendimiento. Hoy, como que el gobierno, ahí está también, pero cada quien lo va acomodando como le conviene, en los diferentes niveles de gobierno. Bueno, tú tienes que entender que hay árboles, o hay plantas, que solamente dan un fruto después de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, o diez años. O nunca lo da, ¿no? O nunca lo da. Pero sí da sombra. Efectivamente. Ahí está la clave. Por eso te digo, la referencia secreta, tú la tienes. Hay que seguir haciendo. Cree en ti. Y obviamente, seguir trabajando de manera profesional en ese tema. Que aunque solamente te esté viendo una sola persona, tú hagas tu transmisión. El ciberescucha, o radioescucha tradicional, o televidente, en los diferentes medios, se merece respeto. Sí, claro. Aunque sea uno. Y aunque no te vea en vivo, porque tarde que temprano alguien te va a ver. Y esa persona que a futuro va a ver, lo tienes que respetar. Entonces, te digo, crees en ti, sigues tus metas, y obviamente saber que de esto no vas a vivir, al menos por el momento. Porque merece el respeto a esa persona. Y cómo hacerle también, para que tú seas seguido y escuchado. Con tu propia marca, con tu propia forma de ser, y con tu propio perfil de cómo eres. Hoy sabemos, como bien lo dices, afortunadamente lo sigo manteniendo, que hemos costado mucho trabajo, que alguien de pronto va a hacer una manifestación, y por ahí le dices, no, nadie te va a pelar. Ah, pues ve con Victoriano. Ah, ve con Luis. Ellos sí te pelan, y ellos te dejan hablar, y no tienen problema. Entonces, eso es crear ya tu imagen. Y esa imagen, tu marca, la tienes que conservar al paso del tiempo, y saber la responsabilidad que tienes, y nunca, de los nunca, cerrarlo. Sí, sí, sí. Porque si lo cierras, porque tú y yo somos amigos de toda la vida. Quizás en muchas cosas no estemos de acuerdo, pero vamos a luchar por que esto siga. Porque entonces, ¿en qué coincidimos? En los derechos humanos, en los medios de comunicación, y en el tema de que, obviamente, México se expresa. Y en la vida, al final en la vida, de repente encontramos muchos aliados, ¿no? O sea, dice Jorge Alonso Senches, excelente programa, José Antonio de la Vega. Toño, excelente sábado, Luis, gran invitado, acá escuchándolos. Gracias, gracias, gracias. Precisamente de Toño, por favor. A ver. Yo no estoy de acuerdo en que los medios tradicionales son el diablo, y los medios alternativos son los años, ¿no? No, no, no. No estoy de acuerdo, al contrario, tanto unos como otros, juntos nos compensamos. Un ejemplo es Toño. Toño ha logrado construir en su programa, ahora que regresó otra vez, su contenido es muy chido. O sea, trae un contenido que se transmite en FM, pero su contenido es súper variado, y no es el tradicional noticiero, o es la imitación de las redes alternativas en el noticiero. Que también, no, o sea, a ver, cada quien sabe lo que hace y cada quien hace lo que sabe. Y Toño ha sabido generar esta mancuerna, y nos da espacios. Y el que nos da espacios está cañoncísimo. A ver, dime, en estos tiempos del 2014, 2015, amigo, yo me acuerdo como cierta estación de radio, llegamos a hablar de que íbamos a tener un juicio político a Rafael, le íbamos a hacer un juicio ciudadano a Rafael, fue debut y les pedí hasta la fecha, digo, obviamente el conductor ahí sigue, hasta la fecha sigo sin poder poner un pie ahí, fui subsecretario, fui magistrado, o sea, he sido funcionario, y sigo sin tener espacio ahí, porque osé decir que le íbamos a hacer un juicio ciudadano al quien era el gobernador en ese entonces. O sea, eso, frente a lo que hace Toño, que de repente le da voz a todo mundo, y como bien lo dice Toño, o sea, bueno, a ver, acá tienen espacio todos, ¿no? Cada quien es responsable de lo que dice, que está bien, ¿no? Pero mi querido amigo, por eso te digo, Toño lo hace y lo está ejemplificando, lo estás ejemplificando de una manera perfecta, cree en él. Sí, 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 claro. Es Toño lo hace y lo sigue haciendo durante toda su vida. Sí, sí, sí. Tienes mi ejemplo, digo, y no quiero hablarle a mí, pero vamos un poquito antes de iniciar a Reflejando Realidades. Tuve la oportunidad de estar en, mira, ahí van los nombres, y no son goles, en Grupo Asif, en la HR, en Tribuna. Y que te daban libertad de trabajar. Sí, en Tribuna, sí, pero la libertad la tienes tú, tú tienes que decir y hacer las cosas, porque si tú te vas a... Cuando tú eres un espacio, los dueños o los gerentes saben bien cómo eres, porque tú ya tienes una historia de... Y luego... Ya lo nuevo lo pueden moldear. Claro. Y luego tuve la oportunidad, la verdad, es de los trabajos más hermosos que he tenido en mi vida, en la administración pública, quitando el tema del DIF, en SICOM. Y muchas veces la gente iba y hablaba mal de Melquiades, el gobernador en turno. Y me decían, oiga, no lo van a correr. No, porque es su responsabilidad, porque usted está hablando mal del gobernador. En mi pueblo hay un dicho, creo que en México lo hay, con los pelos de la burra en la mano. Si usted viene y habla mal del gobernador, usted sabrá. ¿De su responsabilidad? Oye, mi querido Luis, lo hacen nada más que nosotros aquí no lo repetimos o somos temerosos en los que están hoy en los medios tradicionales. Grandes cadenas como Fox, como ESPN, ahí ponen al final. No es responsabilidad de Fox por lo comentado, por los invitados, los conductores, o sea... Oye, además, el tema de, por ejemplo, yo me acuerdo el canal de Donald Trump. Adentro de... O sea, él es el dueño de ese canal. En los noticieros había gente y había conductores que hablaban mal de ese gobierno, a pesar de que Donald Trump es un hijo de la retiznada, hablaban mal de Donald Trump y Donald Trump siente en diez, a ver, eso le generaba el dinero. O sea, era más, no un tema de súper demócrata y libertad de expresión, era un tema de mi voz. Habla mal de mí, la gente lo va a escuchar, esa audiencia es dinero, mucho gano, no, tú sigue hablando, tú sigue hablando mal de mí, total, me sigues haciendo millonario, ¿no? Eso es también, va a ser muy pragmático, está bien cañón ese tipo de situaciones porque en México empieza a generarse situaciones muy complejas que incentiva, por ejemplo, Salinas, ¿no? El dueño de TV Azteca. El dueño de TV Azteca va generando esto. Claro, ¿no? Y entonces va generando y motivando contenidos, se vuelve siendo el tío hey del hate, ¿no? Y esos contenidos se replican en TV Azteca, en Televisa y le da fama a TV Azteca. Eso sí, sus contenidos en su televisión están súper restringidos, ¿no? Ese tipo de situaciones es donde los medios alternativos tenemos que analizar hacia dónde ir. Y sobre todo no debemos de quedarnos esto es de error y ensayo. Con que nada más estamos transmitiendo y creando contenidos. Hay que estudiar, en toda la vida tienes que prepararte y eso es una preparación constante. Pero hay que hacerlo. Sí te van a tirar a loco. Para empezar, porque vivimos en un estado con todo respeto y con respeto también a Puebla. En donde tú sabes que hay, quizás sean leyendas urbanas, quizás no, los que son mercadólogos me podrán desmentir. Pero algo que sí te puedo decir con los pelos de la burra en la mano y sin hacer gol, es que por ejemplo, la única vez entrecomillado que tronó McDonald's a nivel mundial fue en Puebla y fue en México. Pero fue en Puebla, allá en la de Plaza Cristal. Ok. Pero hay una política alrededor de McDonald's en donde está prohibido que pueda tronar una empresa. Los otros se juntan y la recuperan y sale para adelante. Muchos dicen insisto, puede ser que sea leyendo urbano o no, pero los mercadólogos saben de lo que estoy hablando. Cuando van a lanzar un producto en la República Mexicana, lo muestran en Puebla y dicen, si pega en Puebla, ya pegó. Sí, terminamos siendo un referente, ¿no? O sea, sí me entiendes. Tronador. Pero, ¿qué hay que hacer nosotros? Atrevernos. Sí. Y seguir siendo como somos porque si no, nuestra marca, nuestro nombre, aunque seas un pequeñito, se va a ir a caña. Y ser constante. Hay que hacer. Eso es lo más complejo. Yo no sé cuánto gases, yo no sé si a veces estás enfermo, yo no sé, pero aquí estás, al menos el día de hoy que hablo. Tocó venir, el día sábado siempre reza. Te escucharán, te verán uno, dos, yo no sé tu alcance. Pero eres constante. Cuando conmulgaba con la ideología de un partido político, que para muchos ya hoy murió, me río yo cuando dicen ya murió. No es cierto. Esto es así. Es cíclico. Pero decían, es el PRI, es el Partido Revolucionario Institucional. Y algún día, analizando las siglas del PRI y el trabajo de marketing, de diseño, quienes crearon el PRI son los genios, los colores de la bandera, ¿no? O sea, ¿cómo eliminas eso? No, no, y digo, ¿qué impacto, no? Entonces decía yo, no, el PRI para mí, Juliano González, y como para muchos de los compañeros que hoy tú me aminitan y los que no, hoy que ya se fueron a morena, era persistencia, resistencia, insistencia. Eso para Victoriano González era el PRI. No era el partido revolucionario. Persistencia, resistencia, insistencia. Entonces, yo me casé con eso. Y eso es lo que hago. ¿Y eso lo aplicas para toda tu vida? Para mi vida personal, profesional, bueno, en materia de salud, en materia económica, todo en la vida es persistencia, resistencia, insistencia. Pero lo más importante, hacer. Si no hace las cosas, no sabemos cuál será el resultado. Oye, el programa se nos anda acabando, amigos, más bien, ya se nos acabó. Sí, hermano, sí. ¿Con qué te quedas? ¿Qué le sugieres o qué le recomiendas a la gente que a lo mejor esté pensando en hacer algo, en emprender en el tema de medios alternativos? Primero que lo hagan. Que creen en ellos. Y que vayan comenzando a ahorrar y a tener que emigrar de las redes sociales a través del streaming en su propio portal de noticias, en su propio portal de medio de comunicación para que por ahí puedan transmitir. Uno teniendo esa libertad y ese poder, porque es un poder, de poder controlar todo lo que hay alrededor de tu medio, de tu espacio vas a llegar a lejos. Si seguimos pensando que Facebook transmitimos porque no cobramos, no, Facebook sí cobra. Claro. O sea, Facebook es un negocio y sigue siendo su negocio. Sí, lo que nos pagan nosotros es muy poquitos los que monetizamos. los que les pagan, pero tú con cuántos monetizaste? No, o sea, para llegar a que nos paguen lo que nos pagan es que ya hay mucha publicidad que ellos cobran carísima, etcétera, ya nosotros nos dan muy poco. Por eso, pero después de cuánto tiempo o de cuántos seguidores? No, ya no da. O sea, para llegar a los 145 y monetiza 140 dólares, pues está acabado. Por eso, entonces, los que van a iniciar o los que ya están, yo los invito para que se crea lo que están haciendo y además lo hagan a través de sus portales y de contratar un streaming que hoy los costos han ido hacia abajo y además ya que empiecen a ver con el tema de su aplicación. Me vas a decir... E-Consulta lo está haciendo, ¿no? E-Consulta su programa ya lo hace a través de su propia plataforma, creo. Fíjate que va, no te voy a platicar algo curioso así como pasó con Leobardo. Leobardo es de los indicadores en estos de las redes sociales. A mí me invitó ahí a su cabina que tenía. pero Rodolfo Ruiz cosa curiosa lo empezó a hacer en San Manuel tenía una oficina a Cebu y me invitó el buen Rodolfo. Saludos al buen Rodolfo Ruiz. Pero nadie cayó en él en ese momento cuando lo lanzó. Estoy hablando de hace 20 años. Hoy en día Rodolfo lo está haciendo porque ya se dio cuenta. Es un estudioso de esto Rodolfo la verdad. Te puede caer o no te puede caer pero de que la sabe la sabe. Y Rodolfo comenzó con este tema. Lo está retomando por algo. Si lo está haciendo Rodolfo es porque esto va hacia allá. Porque ya se dio cuenta de los algoritmos. Porque ya se dio cuenta de que los bots pueden afectarlo. Cuando tú tienes tu streaming es tu propio tú tienes el poder de eso. Más o menos ¿cuánto vale la contratación de este streaming que puedas anidar en tu página? Te lo cobran por número de seguidores. Si quieres que estén 100 en vivo al momento te cuesta 500 pesos. Si quieren que estén 1000 al momento te cobran 1000 pesos. Y así va subiendo. Y obviamente tiene que ver mucho también el ancho de banda donde tú tengas contratado tu servidor tu portal de noticias. De eso depende mucho. Pero realmente no es caro Luis. O sea si lo vemos así fríamente no es caro. Porque al final como dices si finalmente ya tu espacio ya tienes tú pues estos mismos 145 mil seguidores en lugar de tenerlos en Facebook que no es mi plataforma sino los tuviera en mi página de periódico Rod Ciudadana pues ya y si pudiera yo hablar de no de monetizar sino de vender publicidad. Claro padre. Si pudiera. Ahora hay algo que te tengo que decir me voy a robar unos minutos más para completarse la idea. Te van a decir o te vas a enfrentar a algo. Hoy en día la mayoría de los teléfonos inteligentes cuidado eh porque si los espían acaba de salir una publicación y yo lo vengo diciendo hace más de 10 años en serio su teléfono puede ser usted espiado en su lindo teléfono inclusive apagado y hoy ya no hay aquello de que como tú y yo le sacábamos la pila y no había bronca ahí se queda y lo peor no es que te espie el gobierno hermano la maña te puede espiar o gente que en el primer momento puede hacer uso claro que te pueda molar bueno te van a decir la mayoría de esos teléfonos inteligentes ya te vienen incluidos en los paquetes gratis las redes sociales ahí viene la contraparte que todavía estamos esperando que ya pronto ya pronto van a empezar a cobrar como ya está cobrando twitter la palomita o bueno si ya que sucede cuando tú tienes tu portal de noticias e ingresas para ver tu programa o mi programa en Reflejando Realidades entonces si te cobran porque te consume datos la gente te va a empezar a decir no porque si le pongo en facebook pues es gratis y no me consume datos pero como tengo que bajar dos y de datos Reflejando Realidades me va a consumir si pero la gente no sabe que ya hay miles de sitios de wifi gratuito inclusive si contratas con la misma línea telefónica o compañía telefónica o las compañías de cable que puedes andar caminando y con tu red claro y después de esto Luis viene algo todavía que en el momento ha bajado muchísimo el costo pero después que te invito para tener tu propia aplicación si claro construy tu aplicación con tu aplicación porque nada más entras ya no tienes que entrar a Facebook con tu aplicación y vete con eso yo creo que ese es el futuro ya va más hacia allá el tema bueno lo de streaming no lo tenía muy claro pero lo de las aplicaciones si o sea porque al final se va a volver es ya tanto el tema de redes de 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 teléfonos inteligentes que se mueven a través de aplicaciones ya de repente vemos cada vez menos Google en el buscador de Google y más en el tema de aplicación entonces queremos noticias TikTok queremos tal cosa Instagram o sea ya empezamos a ver aplicaciones por ejemplo E-Consulta E-Consulta la aplicación de E-Consulta para poder ver desde el portal lo que van construyendo y de repente generar productos que solamente la aplicación puedes tener correcto y ese tipo de cosas si las veo así y yo creo tienes razón cada vez es más barato hace 5 años 6 años una aplicación era carísima o sea si hablemos de miles de pesos más allá de 100 mil pesos no no más y este hoy de repente ya cualquiera puede hacer una aplicación cualquiera puede meter un código QR ¿no? cualquiera puede construir o sea ya hay cosas que ya se pueden hacer y que a lo mejor utilizas una aplicación pero solamente para crear este producto ya no necesitas de la aplicación porque ya tienes el producto y eso es bien importante porque ya vas construyendo un producto de cosas que son bajar videos generar esto y a lo mejor inclusive tú tienes tu aplicación y si sigues subiendo tus productos claro a todas las redes sociales es correcto en vivo a lo mejor estamos en vivo etcétera pero lo vas metiendo en tu portal y en tu portal es tu portal entonces si te bajan el video porque esa es la otra si dejas tu producto en Facebook o sea este programa lo dejamos en Facebook y si de repente Facebook dice te lo bajo y te lo quito y lo pierdes lo perdiste no lo recuperas no lo recuperas y la idea es que lo tengas en otros si por ejemplo tu canal de YouTube que muchos no lo hacen tiene un canal de YouTube o en la misma aplicación como dices tú que es tuyo porque manejas el stream en nuestro aplicación si nosotros estos programas los bajamos los los producimos y los subimos otra vez al mismo Facebook pero también a YouTube también a a los otros canales ¿no? para que pues obviamente la idea es poder diversificarse pero en mi canal o sea el canal que tengo de Periódico como Ciudadana en ese no he subido esto y tienes toda la razón todo esto lo puedo subir ahí claro y desde ahí compartirlo o sea en lugar de compartirlo desde el Facebook que yo lo que hago es compartir en mis contactos es compartirlo desde el Facebook ahora estamos haciendo un ejercicio que te lo paso a ti y te lo paso a los compañeros que tienen medios alternativos programa tus mismos programas venga la redundancia en una retransición en Facebook ya hoy lo subes lo programas para un día determinado y ya tiene la ventaja Facebook que desde el momento que te lo subes ya sabes tú de antemano si paso no pasa el filtro porque ahí te dice voy a revisar que no tenga nada de derechos de autor entonces cuando tú lo subes nuevamente para retransmitirlo tú ya tienes la ventaja de que sabes que ese programa no te lo va a tirar Facebook porque esa es otra cosa tú puedes seguir creciendo con tus redes sociales con Facebook y vamos que tú dices no ya no voy a hablar de esto 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 porque me la van a tirar pero sabes que Facebook está revisando publicaciones de 2019 si hay que bajar yo lo que voy a tener que hacer es bajar todos los videos de música porque no van a castigar y es todo un tema amigo gracias un gusto que hayas estado con nosotros estuvimos con Victoriano González es un honor un gusto ¿cuáles son tus redes sociales? Reflejando Realidades en todas así tal cual y mi portal síganlo www.reflejandorealidades.com tienes el noticiero todavía en la mañana ¿no? estamos ahorita por arrancar te voy a venir a compartir en el momento que lo arranquemos pero en el mes de julio vamos a arrancar un espacio en código QR en código QR de 7 a 8 de la mañana pero ya cuando esté bien que va a ser en el mes de julio te vengo a platicar va que va pues esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Oriano hoy estuvo un programa buenísimo muchas gracias Victoriano acá estamos esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos adiós y como siempre les digo sean felices adiós